El día de hoy nos acompaña el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chía, el Capitán Jairo Garzón, porque se realizó un despliegue muy importante por parte del Cuerpo de Bomberos, pero también de la gestión del riesgo de la administración municipal con el paradero del menor Tomás, que se extravió durante el fin de semana. Varias son las hipótesis, diferentes son las preguntas por parte de la comunidad y aquí les tenemos la respuesta. Capitán Jairo, muchas gracias por atendernos, bienvenido y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno Vicky, aquí lo afortunado es que el día sábado hacia las 6 de la mañana fue encontrado, después de una búsqueda de toda la noche de este joven que salió hacia las 6 de la tarde del día viernes de su casa, en bicicleta, estuvo en diferentes partes del municipio, no sabemos por qué no regresó la misma noche, pero bueno, aquí como les digo la alegría y realmente lo afortunado es que se encontró en perfectas condiciones de salud, con su bicicleta y con todo lo que llevaba. Entonces se hizo un despliegue importante, tú misma lo has mencionado, desde la administración municipal, de gestión de riesgo, policía, ejército, bomberos, defensa civil, todas las entidades totalmente atentas a la búsqueda de este menor que de una forma muy angustiante o la angustia que vivieron sus padres durante esas 12 horas es de una magnitud que de pronto no se alcanza a dimensionar. Pero bueno, eso es lo importante y eso es lo que nos alegra poderle informar a la comunidad, ya creo que todo el mundo lo sabe, importantísimo Vicky, la solidaridad de todas las personas, la solidaridad en las redes, la solidaridad de la gente, hubo muchas personas que pues estaban también, hicieron recorridos en la noche buscándolo y tratando de encontrarlo. Claro que sí y tan pronto ustedes saben de esta noticia, empiezan a verificar junto con la central de emergencia, las cámaras de seguridad, a qué hora sale el menor, cuál es el recorrido que hacen, como usted bien lo refiere, la ayuda ciudadana fue fundamental para lograr dar con el paradero, gracias a Dios, sano y salvo, porque pues se pudieron haber presentado bastantes situaciones o circunstancias donde las consecuencias pudieron haber sido diferentes. Bueno, montado el puesto de mando del PMU, también desde la central de emergencias toda la noche, pues se hizo seguimiento, ya lo hemos mencionado con todas las entidades, pero bueno, aquí también es de mencionar las, digamos como la organización real de una búsqueda, de una situación vivida a nivel municipal. Capitán, es importante también destacar precisamente la colaboración por parte del vecino municipio de Cajica, lo veíamos, si usted lo refería a través de las redes sociales, la alcaldesa de Cajica lo publicó a través de sus cuentas oficiales, a través de su cuenta personal, cuando se encuentra la familia con el menor, ¿qué les manifiesta al menor? ¿qué dice? ¿cómo estaba? Bueno, nosotros nos retiramos un poco, pues para dejarnos un poco de la privacidad, porque estábamos en el momento en que se encontraron con sus padres, pero pues le damos un poco de privacidad, precisamente al menor y a sus padres, pues para que viera esa reconciliación y ese encuentro, pero pues no sabemos, lo único que sabemos es que estaba sobre la Quinta Este, se había movido sobre esos sectores, ya que la última cámara que lo había tomado, en realidad era la esquina de Plaza Mayor, estábamos también en ese momento en Plaza Mayor tratando de conseguir la continuidad del video con las cámaras de ellos, pero bueno, en ese instante también nos informan, pero sí se hizo una operación real toda la noche, no solamente la búsqueda física, sino desde la búsqueda de la central de cámaras, y desde la central de cámaras se hizo realmente la búsqueda y la operación se desarrolló y se manejó desde ahí. Claro que sí, que esta también sea una oportunidad para recordar a toda la comunidad, las diferentes líneas de atención que ustedes tienen a disposición de la ciudadanía, precisamente para denunciar de manera oportuna y que se activen todos los protocolos pertinentes, porque son bastante importantes en los primeros tiempos o tan pronto se sepa alguna desaparición o evasión para que las autoridades tengan conocimiento y empiecen este plan de búsqueda. Bueno, realmente la información es importante, Vicky, y como tú lo mencionas, desde el primer instante, o sea, el primer respondiente, desde que dé una muy buena información, cualquier operación o cualquier situación que se presente en el municipio, pues va a favorecer muchísimo el desarrollo de esta. Y es importante, aprovechando que estamos hablando de comunicaciones, decirle a las personas, hoy en día hay muchísimos grupos de WhatsApp, en todo el municipio, el señor alcalde tiene muchos grupos, la Secretaría de Gobierno, todos los secretarios, hay muchos grupos de WhatsApp, pero realmente para las emergencias no es la mejor comunicación. A pesar de ser una fabulosa comunicación, realmente para las emergencias no es la mejor comunicación, dado que es por escrito, la central tiene algunos grupos, pero no los tiene todos, entonces a veces la gente pide una ambulancia o pide que haya un incendio o alguna situación de socorro, y pues por WhatsApp, entonces nosotros les pedimos el favor, es que llamen siempre al 123, al 595-1350, o los teléfonos de la estación de bomberos, que es el 8844-595 o 587. Entonces les digo, no estamos descartando pues esa posibilidad, para cualquier otra información perfecto, pero cuando sean emergencias, por favor siempre remitirse a la central de emergencias, si hay alguna complicación con ese número, pues ahí están dados los números también de la estación de bomberos, que estamos al servicio las 24 horas. Claro que sí, capitán, pues muchas gracias por ser mensajero, en este caso un desenlace tranquilo, feliz y pacífico para toda la familia, porque pudo haber sido bastante diferente la situación de esta desaparición de este menor, gracias a Dios y gracias a las autoridades por encontrarlo sano y salvo. Pasando a otro tema no menos relevante, son esos recorridos, esas labores que ustedes vienen adelantando de verificación, de patrullaje, tanto en los cerros orientales como occidentales de nuestro municipio de Chía, ¿cómo les ha ido? Bueno, seguimos, no hemos bajado la guardia, porque a pesar de que han caído unas lluvias aisladas, a pesar de que el tiempo pues está un poco más opaco, está haciendo menos intenso el sol, hay momentos en que está haciendo frío, no se ha mitigado el riesgo totalmente, el riesgo aún existe, todavía estamos en el fenómeno del niño, entonces seguimos pues con nuestras acciones, especialmente los recorridos a los cerros permanentes para ver cualquier situación que se pueda presentar y también pues para la información inmediata a las entidades, especialmente pues a bomberos en este caso. Entonces, les invitamos, siguen las restricciones en los cerros, el decreto aún está vigente, les pedimos que por favor pues no se hagan estos paseos de olla, que no se prendan las fogatas, etcétera, porque ya hemos encontrado, creo que en la anterior entrevista habíamos hablado de que habían unas fogatas que habíamos encontrado en los cerros, aún las encontramos todavía, pero entonces también responsabilidad de todos y cada uno de que esto no suceda, o sea, le estamos metiendo con todo, el señor alcalde pues ha manifestado a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, esta necesidad debe continuar, porque el fenómeno del niño aún está vigente y tenemos que seguir trabajando, es un fenómeno natural y nosotros pues tenemos que mitigarlo, pero no solamente el Cuerpo de Bomberos, es con la ayuda absoluta de todos los ciudadanos del municipio. Y que las quemas controladas no existen, están mal llamadas quemas controladas, no se evidencian, tenemos que ser muy responsables, por favor, cultura ciudadana y siempre soportarnos en las autoridades, Capitán Jairo Garzón, muchas gracias como siempre por atendernos y muy atentos también a todo lo que ustedes nos quieran compartir, porque son bastante las noticias de interés general que siempre les damos a conocer a todos nuestros televidentes. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, como siempre por ser el canal que está con la gente y que le da la mejor información y la información real y oficial.